Voy a disfrutar que no hay sonido para decir gracias a los Monarcas Magalhães de invitarnos. Tenemos aquí la acreditación para hacer algunos videos y fotos de este partido de Monarcas contra la Tijuana. Estamos aquí también con Ginette, nuestra mascota de la asociación para educarte. Y esperamos que vamos a ganar primero Fuerza Monarcas y que sea un buen partido. Y esta semana vamos a ver a los jugadores para algunas preguntas de los niños. Son bien heridos los niños y tienen preguntas para los jugadores de Monarcas Magalhães. ¡Vámonos!